Es una fiesta que tiene gran interés por su singularidad, al ser una fiesta que la luna es la principal protagonista. Ahora el confesador Emilio nos dará más información al respecto. El Ayuntamiento de Manilva ha solicitado que la fiesta como tal sea declarada de singularidad turística y por eso anuncio que un miembro de la corporación irán a visitar el próximo día, el 3 de agosto, cuando se celebre la fiesta. Visitaremos el municipio para saber o dar informes de la trascendencia de esta fiesta. Es decir, que el año pasado, en su primera emisión, fue un completo y rotundo éxito.